Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, 10 puntos importantes a tener en cuenta en el año 2024 para las criptomonedas, ¿vale? Vamos a ver, en 2024 veremos una combinación de elementos positivos que ocurren en el mercado. De todos modos, ya se sabe lo que va a pasar. Quiero decir que esto a nosotros no nos acaba de convencer. Es decir, oye, va a pasar todo este tipo de cosas. Joder, si ya lo sé, se supone que están descontadas en el precio. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué son las tesis? Flujo entre 10.000 y 20.000 millones de bitcoins para aprobación del ETF al contado. Pues sinceramente, nos parece bastante poco. Nosotros pensábamos que para el ETF de bitcoin tienen que entrar perfectamente entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. Vamos, esto nos parece poquísimo. O sea, si entra solo esto, es una mierda. La capitalización de bitcoin ahora son 900.000 millones, pues que vaya al 1.200.000. Que entre 300.000 millones de dólares. Pero bueno, ETF de Ethereum al contado. Bueno, pues sí, esto tiene buena pinta. Esto seguramente sea para mediados de julio de 2024. Pero vamos, una vez que ha consentido el ETF de bitcoin, el resto irán por añadidura. El halving, que se va a dar en abril, más o menos. Y se supone que después de esto se superarán los máximos de los 70.000 dólares seis, siete meses después. Por tarde nos parece. Lo lógico es que se superen bastante antes. Pero bueno, escasez de Ethereum. ¿Vale? Esto es interesante. Dice ahí, se están haciendo, o sea, se están quedando Ethereum, pero como se están quemando, la producción está siendo negativa y además está bloqueando bastante valor. Con lo cual, digamos que van a quedarse los de Ethereum se van a quedar reducidos. Pues sí, escasez. Eso es cierto. Las capa 2. ¿Vale? Los rolaos de Ethereum se van a extender. ¿Vale? Pasando de 14.500 millones en noviembre de 2023 a 33... a 34.000 millones. O sea, 20.000 millones más. Poco nos parece. Depuración del mercado. Pues sí, eso está bien. Eso es lógico, ¿vale? Se va a depurar el mercado malos criptos. Aquí tenemos el fundador de FTX, el fundador de Binance, como que se va a limpiar de gentuza. Ojo. Se va a limpiar de gentuza cripto y se va a meter la gentuza tradicional. O sea, BlackRock, State Street y toda esta gente van a entrar, como Pedro, por su casa, ¿eh? No os engañéis. Pero como eso se reconoce en el sistema, no va a haber problema. La regulación en general se va a actualizar. No solamente en Brasil, que es el que hacen estudios, sino todo. O sea, que es un año de regulación. ¿Vale? ¿Auge de los juegos web 3? Pues sí. Y este sector va a alcanzar los 10.000 millones de dólares en ingresos y subiendo. Con lo cual, este es un sector de exploit. Los activos del mundo real, esto también. Dice, la capitalización alcanzará los 10.000 millones de dólares. Alcanzará muchísimo más. O sea, el activo del mundo real, todos los activos del mundo real se tienen que tokenizar. Así que esto está claro. Aumento de los hackeos y exploits. Eso también está claro. O sea, que hay, digamos, aumento de regulación, depuración del mercado, hackeos y exploits de proyectos. Porque al final es muy tentador. O sea, tú sacas un proyecto que vale un millón de dólares, lo acabas subiendo a los 300, joder, y es que lo vendes todo, te quedas, ni que sea 150 millones, y a vivir. Y que le den por culo al mundo cripto. Esto es como el torero que decía donde esté una buena corrida que se quite el fútbol y los toros. Pues esto es igual. Donde esté un buen exploit y pasta que se quite el mundo cripto y todo. Bueno, todo esto que dice nos parece bastante de sentido común. Creemos que va a ser más relevante de lo que dice, por un lado, y creemos que el impacto también va a ser más relevante de lo que dice. Pero no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. Así que nada, estas 10 tips y échate a dormir. 2024, igual que 2023, es a ver, compra a noviembre de 2022 y échate a dormir hasta 2025. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos o estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias!